FOTOGRAFÍA 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 Uno de los estilos de fotografía que más interés despierta es el de low-key o fotografía en clave baja. Esto es una iluminación principalmente dura sobre una parte del objeto y el resto tiene tonos casi oscuros y negros. Si tienen un fondo infinito de color negro, pueden lograrlo fácilmente con una sola luz de frente y utilizando el fondo negro. No vamos a utilizar el fondo negro porque sería muy fácil. Vamos a ver cómo pueden lograrlo también teniendo una gran distancia entre el fondo y el objeto. En este caso tenemos las paredes que son incluso blancas pero tiene una distancia de 6 o 7 metros con lo cual vamos a poder, con la distancia de nuestro flash sobre la modelo hacer que el fondo se vea absolutamente negro. Para ello vamos a utilizar una velocidad alta que va a depender según la potencia que hablan los flashes. Vamos a utilizar ISO 100, la más baja posible que tengan en su cámara y una velocidad de 125 que en este caso es la velocidad máxima de sincronía del flash. Si tienen flashes que pueden disparar a una velocidad mayor pueden ir tan rápido como puedan. Y finalmente un difragma que dependiendo de la velocidad vamos a medir más o menos entre 10, 11 o 14. Si no poseen distancia en el fondo o también para el piso pueden simplemente utilizar plástico negro que es lo que vamos a utilizar aquí para poner sobre el piso que es de color claro y si no tienen lugar pueden colgar plástico negro también en las paredes para bloquear el rebote de la luz. Vamos a apagar las luces y a ver unas escuelas. Vamos a apagar la luz general del estudio simplemente para tener la mínima cantidad de luz ambiente sin embargo vamos a dejar una luz para que ustedes puedan ver lo que estamos haciendo e incluso se van a dar cuenta que habiendo algo de luz ambiente podemos eliminar con una velocidad alta toda la luz del fondo y tener fondos completamente negros. Vamos a poner un flash casi enfrente que va a estar iluminando a Valentina que es nuestra modelo en el ejemplo de hoy. Vamos a apagar las luces y empezar a experimentar con la fotografía en clave baja. Vamos a comenzar. ISO 100, velocidad 125 y una F14. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!